Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separar un día solamente Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea mi aliento Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi, quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz de mi ventana Y la luz de mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea mi aliento Oh Jesús es mi universo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas todo lo que pienso 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 ¡Gracias por ver el video!